Estamos de regreso y continuamos en el tema de este seminario de arte y pensamiento que empieza aquí en el mes de marzo, teniendo como sea la Universidad de León, pero con varias agrupaciones y organizaciones de la sociedad y académicas en torno a él. Kenia, nos acompañan dos invitados. Sí, viene Ignacio Rivera y Jorge Álvarez Miranda, que vienen, bueno, de distintas agrupaciones, ya nos irán contando. Usted viene del Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Arquitectos. ¿Y cómo se une el Colegio de Arquitectos? Me sorprende más, pues, en esta iniciativa. Bueno, el Colegio de Arquitectos es auspiciante y promotor, pues, de este seminario. Y yo como arquitecto, pues, vengo a invitar a todos los colegas arquitectos a que tomen este curso, este seminario, porque, pues, primero, porque la arquitectura, pues, es una de las bellas artes. Y, segundo, porque, este, los grandes artistas siempre tienen o han tenido un fundamento filosófico. Desgraciadamente, en las universidades no nos enseñan, este, lo que es la filosofía, el pensar. Y, este, yo he aprendido, pues, aquí, en el seminario, a razonar el porqué diseñamos de tal forma los espacios para, pues, para nuestros clientes, ¿verdad? No, no, no pensamos… A vincular la estética con la arquitectura, porque, de repente, notamos ahí cosas muy feas, ¿no? Claro. Y ahora con el tema de patrimonio, que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Que se habla tanto del rescate del patrimonio arquitectónico, pues, es importante que también tengan esta sensibilidad los propios arquitectos. Claro. Inclusive, este, obedece a que tú, como arquitecto, tienes una formación y te dicen, este, no te preguntas por qué todo es lineal, por qué debe ser cuadrado, o sea, todas las casas están cuadradas, los fraccionamientos, este, todo el quehacer, y eso que está originando, que destruyes la naturaleza, porque, y ahí la conservación del patrimonio es todo cultural, y, y, este, llega un momento que los mismos, este, personajes que están al frente de las instituciones, como tienen una formación, este, lineal, no, no razonan y son capaces de, de no desviar un trayecto de, de un camino, bueno, este, sin importarles, ¿no? Ahí está el caso de, de la carretera que iba a San Miguel de Allende, ¿no? El director de obras públicas estatal, este, hizo que debía de destruirse, ¿no? Este, una zona arqueológica. Y, y, y es por eso, pues es porque nuestra formación, eh, no tiene el razonamiento y, y, se vuelve más técnica, ¿no? Se vuelve técnico, sí, ellos, y ahora la técnica debemos de, de absorberla, porque ya la tecnología, eh, está tan avanzada que podemos hacer curvas, podemos hacer elipses, podemos, inclusive, pues darle vueltas y giros matemáticamente. Y la arquitectura clásica nos muestra eso también. Sí. Usted sabe más que yo de esta cuestión, o sea, no, no, no tan, no rompe tanto con el medio ambiente, ¿no? Claro. O lo embellece. Sí, sí, sí. Indudablemente que el seminario, digo, yo lo aprendí esto, ¿no? Este, tal vez demasiado tarde, pero ahora quiero, este, pues promover, ¿no? Promover que las nuevas generaciones… ¿Están respondiendo los arquitectos y van a acudir a los seminarios? Pues, eso esperamos, ¿no? Que los arquitectos vayan. No, yo soy diseñador en investigación, de profesión. Esto… Platímos un poco del grupo, este, alternativo. Ah, sí, este, el grupo alternativa surge a raíz del, este, del seminario que hubo en el Museo de Arte el semestre pasado. O sea, muy reciente, gracias. Sí, fuimos un grupo que quedó de este seminario y, además de eso, pues, nos empezamos a reunir alrededor de la idea de poder, pues, tomar la filosofía y el arte como una corriente, ¿sí? Cada uno en su trinchera, ¿no? En mi caso, en el diseño, siempre, cuando uno va a crear un diseño o algo, debe tener un respaldo y un concepto. Y ese concepto, a su vez, tiene un trasfondo filosófico. Lo mismo sucede en la arquitectura o en cualquier cuestión creativa. Entonces, ¿ustedes participaron en el primer seminario? Así es. Y que salieron convencidos de que… Yo muy convencido. …hacer un cambio en las cosas. Entonces, yo muy convencido. Se aprendieron bien. Aprendimos muy bien. El promotor más convincente es alguien que está convencido porque ya vivió la experiencia. ¿Qué le dirían a la gente que no ha participado y que podría interesarse en tomar parte del seminario? Que vengan, que se acerquen al seminario. De verdad que el seminario les puede cambiar la vida, les puede cambiar la visión que tienen ahorita de las cosas. Les puede mejorar la calidad del ambiente en el que están, del ambiente en el que viven. Porque gracias al seminario, gracias a la poesía, gracias a la expresión artística, las personas pueden darse cuenta de lo creativos que son. ¿Liberar fuerzas escondidas? Liberar ese espíritu creativo que todos llevamos dentro, ¿no? No importa que seas una persona que se dedica… Un ingeniero civil. Un ingeniero civil que se dedica a los cálculos matemáticos nada más, ¿no? O el secretario de Obras Públicas. Ojalá se animara. Que vaya. Así es. Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos vayan a platicar con tanto entusiasmo. De esto el seminario de Arte y Pensamiento empieza el próximo 7 de marzo en la Universidad de León, en los Paraísos. Pero antes se pueden entrar a una página web de la propia Universidad de León, entiendo, ¿verdad? Sí, así es. Para tener todos los detalles y, bueno, pues tener tiempo de tomar parte porque hay un grupo limitado. De 60 personas. Les agradecemos muchísimo su participación. No sé si algo se queda por ahí. Es invitar a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que tienen en sus manos. No, pero no solo jóvenes. No, pero no solo jóvenes. No, pero no solo jóvenes. Pero usted también le cambió los conceptos. Los jóvenes que son los que traen toda esa fuerza, ¿no? Que empiezan pronto, ¿verdad? Sí. A cambiar. Es lo que queremos. Pretendemos que ellos tengan… Y habría que hacerles una pregunta. Hace rato le preguntaba al doctor Demetrio Vázquez. Para alguien que se topa por primera vez con conceptos filosóficos más elaborados, porque se hablaban de Heidegger o de Gadamer, ¿no ha sido complicado para ustedes? ¿No fue complicado? La verdad no. Porque, vaya, todos, todos creamos a partir de… Vaya, todos subimos un escalón a partir de otro escalón, ¿no? Esto, Platón puso su escalón, Sófocles puso su escalón y así sucesivamente, ¿no? Y todas las corrientes filosóficas han sido creadas a raíz de lo que ha sucedido antes, ¿no? Y aquí lo que se trata con el grupo de nosotros de Alternativa es crear un concepto latinoamericano de pensamiento. No solo basarnos en el pensamiento europeo, en el pensamiento francés o en el pensamiento alemán, sino que tomando como escalón o como plataforma todo este tipo de pensamiento, poder generar nuestro pensamiento latinoamericano. México, Centroamérica, Sudamérica y las Antillas, ¿no? Todo este mundo sudamericano, mesoamericano, tiene otra forma de pensar, aunque nuestro pensamiento original sea europeo. Bueno, en Bonaro. Y mestizo, ¿no? Porque también había un pensamiento indígena. Bueno, vean ustedes, hay mucho entusiasmo en este grupo, y bueno, pues sin duda descubrirá cosas quienes se animen a participar. Kenia, gracias. Por aquí nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Yo voy a continuar, vamos a una breve pausa. Creo que con los deportes, pero ya ve que luego hay cambios de planes. Por lo pronto, una pausa.